Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Austria 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 10 de julio, o sea este mismo fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Austria de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos se va a disputar en el Red Bull Ring precisamente el que antiguamente se conocía como A1 Ring y bueno, como sabemos será como casi siempre ha sido en Austria en el Red Bull Ring que antes se llamaba A1 Ring y que anteriormente se llamaba Oster Ring bueno, algo por ahí no está en alemán ese nombre, yo no sé pronunciar ese idioma y bueno y además que decirles que para esta carrera vuelvo a apostar por el equipo Red Bull Racing que como sabemos esta vez Red Bull Racing correrá de local en este Gran Premio y además voy a apostar nuevamente por el neerlandés Max Verstappen para que obtenga, para que siga en su camino de ser, para que siga en su camino de ser por primera vez, por segunda vez quiero decir campeón mundial de la Fórmula 1 y bueno, y con esto doy por finalizado este video, adiós, camifuera, chao